Y continuamos en esta edición hablando acerca de una mala costumbre que tenemos los argentinos. En algún momento todos hemos incurrido en ella y es la de la automedicación. Por eso desde el Ministerio de Salud se ha lanzado una campaña en esta semana, hasta el próximo 24 de noviembre, es una campaña de concientización por el buen uso de los antibióticos. Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta en este tema relacionado con el buen uso, ya que si lo utilizamos de manera incorrecta estamos generando una situación que, cuando se produzca el momento de realmente necesitarlo, no nos va a ser efectivo, no va a servir. Esta campaña, como decía, hasta el 24 de noviembre estará en vigencia para el uso correcto y responsable de los antibióticos en el público en general y en los profesionales de salud con el fin de evitar la propagación de infecciones con resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana, la RAM, como se la conoce a este tipo de medicación, se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos cambian con el tiempo y ya no responden a los fármacos. Esto hace que las infecciones comunes sean más difíciles de tratar y aumentan el riesgo de propagación de enfermedades graves. Entre los factores que aceleran esta amenaza está el uso excesivo e indebido en los seres humanos, en la ganadería y la agricultura, así como el acceso deficiente al agua potable, el saneamiento y la higiene. Para tener un dato, una referencia, en el año 2013 a nivel global, 700.000 personas murieron y sus muertes se atribuyen a la resistencia, precisamente a la RAM, la resistencia antimicrobiana. Para el 2050 se esperan 1.000 de defunción, superando incluso al número de víctimas de cáncer. Por eso advierten desde el ministro la importancia de la toma de conciencia del riesgo de propagación de la RAM, cuidado del uso excesivo, pero es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad. Es fundamental, entonces, remarcar que solo debe usar antibióticos para aquel paciente que haya sido recetado y aunque otra persona presente los mismos síntomas, en ningún lugar de ser compartidos. Esto es una información, entonces, que dio a conocer el medio de salud de nuestro país, referente a esta pandemia por el uso adecuado de los antibióticos para evitar, entonces, después, complicaciones mayores a enfermedades que son comunes, bastante frecuentes y que con un buen de medicación se pueden sobrellevar sin inconvenientes. Continuamos.